Finalmente llegamos a los 100 primeros suscriptores Tal vez ustedes lo vean así, muy poco Pero cuando tú le pones empeño y trabajas una cosa Y veas logros sobre eso, te satisface mucho Aunque sea muy poco Esto es solo el principio Y si tú estás viendo esto y no estás suscrito Te estás esperando, vamos Suscríbete El tema de hoy no es un secreto para ningún cubano Aquí todos los cubanos sabemos por dónde estamos pasando Y qué es lo que nos está pasando Y qué nos pasó y qué nos va a pasar Llevamos dos años con internet en el teléfono Llevamos dos años en ello Y han pasado muchas cosas El cubano lleva como dos años nada más Con esto en su teléfono Y han pasado muchas cosas Buenos días, buenas tardes Y pa' ver la piel de la otra Nati bebé Me imagino el cubano con internet hace una pila de años Tuviéramos revolucionando el mundo Tuviéramos todo fuera de nosotros O hubiésemos conquistado otros países Con internet muchas cosas hubiesen pasado en él Estuve buscando e informándome en Google Y vi muchos artículos, muchas revistas Muchas cosas que decía Lo principalmente que decía Era que Cuba tiene el internet más caro Y más lento del mundo Estamos hablando de relación calidad-precio Que eso aquí por supuesto no existe Nosotros con una tarjeta de 50 pesos Que tenemos que ir a un parque Nosotros acabamos en la red Imagínate ahora Mira a mí Ahora que tenemos internet en los teléfonos Mira lo que estamos haciendo Haciendo videos Estamos haciendo de todo El cubano está acabando ¿Cuándo? Imagínense El cubano El salario promedio tiene 31 dólares 31 dólares que vienen siendo 775 pesos 750 pesos No estoy muy seguro De esos 775 pesos Ahora es diferente porque ahora tenemos datos móviles Pero antes teníamos que comprar una tarjeta Una tarjeta de 2 dólares Que viene siendo 50 pesos Nos quedaba Y el 750 quedaba 700 pesos O 725 Y entonces 50 pesos por un salario de 700 pesos Es un gran promedio Es un promedio significativo Cuando un cubano compró una tarjeta O compró una tarjeta Ahora se hace menos Íbamos Nos conectábamos Y teníamos que subir una foto Queríamos subir una foto La subíamos Nos desconectábamos Nos íbamos para la casa Al rato virábamos Virábamos la notificación rápida Y virábamos para la casa Y así las tarjetas nos duraban Dos días Tres días Pero era todo Velocidad de la luz Contra el tiempo literalmente Eso es lo que hace la necesidad A otra parte de la moneda Es que tú dijeras Tenemos una calidad muy buena Muy cara la conexión Pero tenemos una calidad muy buena Esto no es así Nosotros una red wifi Aquí nunca va a llegar a un mega Nunca Eso ni lo esperemos Y lo más triste de todo es Es que se te rompa la tarjeta Que compres tú una tarjeta Y el código Tienes que rasparlo Y cuando lo raspes Te te joda el código Eso es lo más triste A mí me ha pasado como dos veces Y me ha pasado hasta una semana Sin dormir por eso Lo más duro que puede haber Es que se te rompo la tarjeta Pero Nosotros finalmente Tenemos los datos móviles Que es Los datos móviles Que fueron más o menos A alrededor de ya Dos años Andamos con datos móviles A pesar de las nuevas Ofectas que tenemos Para comprar datos Sigue estando muy caro Para tú gastar 4 gigas Son 30 dólares 30 dólares ¿Qué significa? En un mes Un cubano gana 31 dólares Y de esos 31 dólares Si tú quieres gastar 4 gigas Tienes que ir bajo un puente No hay otra opción Si quieres comprar un giga Son 10 dólares ¿Cuánto te queda? Te quedas con 21 dólares Con 21 dólares Sin mencionar Que esta parte De estas nuevas ofertas Son para los que tengan 4G Para el teléfono Que tenga 4G Es decir Estas ofertas mejoradas Solo le sirven a las personas Que tengan un teléfono bueno Si quieres disfrutar De estas ofertas Tienes que Párate un teléfono Que viene siendo 150 dólares ¿Cuánto es 150 dólares? Es casi la mitad De un año tuyo de trabajo El que no puede usar la 4G Tiene que usar la 3G Y cazar la señal Como si estuvieras esperando A tu arriba Así es como único La 3G De muy mala calidad Según también la zona De la ciudad O del pueblo Donde estés Estaba viendo Estaba informándome En otras revistas En otros artículos Que vi De la internet más cara Guadera Y vi que En países africanos La internet estaba mucho más cara No sé cómo será el cobro de ellos No sé cómo cobrarán Ni cuál es el promedio de eso Pero yo estoy hablando De lo mío De lo que vivo yo Y si no somos la más cara Somos una de las más caras No estoy hablando Solo de cuánto cueste Sino de la relación Calidad-precio Y el salario promedio Al año Un cubano gana 400 y pico dólares Lo que gana otro país En una semana Con el salario mínimo De 7 dólares y pico En resumen Aquí si tú quieres conectarte Si tú quieres tener el internet Si quieres hablar con los demás Tienes que vivir debajo de un puente Hay que darle gracias Gracias a los familiares de afuera Que los recarguen Hay que darle gracias a esas ofertas Dejando aparte Las llamadas Y los mensajes Nada más que si pongo ventilador Se escucha ruido del micrófono Aparte de las llamadas Cuando empezó aquí El teléfono móvil Cuando tú llamabas a una persona Gastaban los dos dinero a la vez Pero no es que gastaban una bobería Sino que con un minuto Tú estabas casi un dólar Por hablar un minuto Las cosas han ido mejorando Pero no son para nada buenas todavía No están ni cerca Están buenos Los mensajes Nosotros los mensajes Tenemos que abreviar Pero abreviar de una manera Que casi tú no entiendes Que tengas que meter dos horas Descifrándote para no llegar A los dos mensajes Porque ya no son nueve kilos Y a los dos mensajes son dieciocho Y no es lo mismo Casi casi llegamos a peso No, 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 no Se puede decir que practiqué Deportes extremos O tuve experiencia con deportes extremos Nadie sabe la adrenalina Que a uno entra Cuando uno está conectado Y el tiempo está corriendo Esas dos horas Que esas dos horas Son más preciadas Que tu vida misma Y estés en esas dos horas Y de pronto venga una señora Y le diga Explícame aquí cómo entrar Y no sé qué más En una red wifi Y tú vayas explicándole Y tus dos horas Están corriendo Y tú sudando Como yo estoy ahora Y sube Y las dos horas Están corriendo Y la señora Pero no entiendo Y tú Señora Y las dos horas corriendo Y tú Eso es lo más estresante La mayor adrenalina Que te puede entrar a ti O pillate que un perro Te caiga a trago O cualquier cosa Adrenalina de verdad Es cuando el tiempo está corriendo Y tú no lo estás utilizando Y tú quieres A un cubano también le da un infarto Es que se acoeste A dormir Y dejen los datos encendidos Cuando eso no tiene Relevancia O importancia ninguna Y tú no abras ninguna aplicación No gastas datos Pero el cubano eso no lo entiende Y sencillamente Se estresa mucho Con el dinero no se juega caballero Estamos dejando de comer Para comprar datos Estamos dejando de comer Para conectarnos Estamos dejando de comer Para darte like a ti En tu foto Ahora Más cuidado con eso Bueno si te gustó el video O algo parecido Si te gusta el canal Si te gusta el contenido Para saberlo Necesito tu like Necesito tu comentario Que quieres del video Que otra cosa que hagas O te gustó Los otros videos anteriores Con comentar y darle like Y ya lo tengo ya Ya sé si Te gustó Sigue Hasta la vista baby O vas a dejar aquí En mis redes sociales Sígueme